¡Vamos a llegar a los mares! ¡Se llaman los ojos! ¡Alfrago del Perú, presidente de la Defensión! ¡Alfrago del Perú, presidente de la Defensión! ¡Con una fija mirada! ¡Hombre de barba cerrada! ¡Hombre de acertador! ¡Alfrago del Perú! ¡Alfrago del Perú! ¡Alfrago del Perú! ¡Como si fuera nuestro débito ¡Hombre de acert calidad! ¡Si los maripas cargamos de esa unidad! ¡Si no sab guerra! ¡Si no sab guerra! ¡Por eso es que que bien trioncilló! ¡Hombre de acertadil sólo a educación, tome arriba! ¡Este su cuenta no odio para el vino! ¡Caicias para las damas, para más vales energía! Odio de dos en la magia, bajadores y bandidos A madrinas del gobierno y a los malagradecidos Por donde pasa el montón, queda delito el camino Se aproxima un chiste y todo el mundo se enriquece El siempre es mi ser feliz, quiero que se pongan cien Si no se pongan cien, no se pongan cien Para callarte, quiero, para que quede al cariño A mujeres masas más, que vuelva a ir al marzo Para que quede al cariño, y ahí nos miramos al rato